Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que este año haya comenzado con mucha honda y mucha prosperidad. En el mes de enero no realizamos el horóscopo precisamente porque el propósito esencial era generar mucha oración, recogimiento y claridad en los propósitos de este nuevo año. Bueno, ahorita en febrero ya sí vamos a iniciar con el horóscopo para que estemos concentrados y que podamos focalizar nuestra mente y nuestro corazón en esos deseos alineados con el planeta, con los ángeles, con los arcángeles, con los seres de luz y amor. Iniciamos entonces con el signo de Aries. Este año para Aries va a ser maravilloso y febrero pues será un abrebocas grandioso para enfocar la mente y el corazón en eso que deseamos proyectar. Será un año de máxima creación y al ser un año de máxima creación también implica para que nos podamos conectar con la concentración y la claridad en los deseos. Por eso es importante tener foco. Entonces los arianos este mes concéntrense y enfóquense en lo que realmente desean para que de esa manera podamos materializar en este año esos sueños en los que hemos venido trabajando. Para el signo de Tauro representa un renacer, representa un nuevo comienzo y febrero, requiere mucha concentración asociada al dejar atrás esquemas y procesos del pasado. Es necesario desaprender para iniciar nuevos esquemas, nuevos conceptos, iniciar diferentes formas de actuar. Lo que nos está funcionando, entonces dejarlo así y mejorarlo. Lo que no nos está funcionando es porque necesitamos generarle un cambio, darle una nueva visión y desde ahí entonces avanzar para que todo eso que nosotros deseamos pueda hacerse realidad. El signo de Géminis, Géminis este año tiene un año de profunda cosecha. Todo el trabajo que ha venido realizando este año se va a ver materializado. ¿Qué es importante entonces para Géminis? Tener en cuenta que debe mantenerse en el centro, alejarse de la dualidad. Y ojo Géminis, porque hay veces desde la energía del signo nos conectamos con la ambición hacia el dinero. Esa ambición hacia el dinero hace que nos perdamos del foco y el propósito. Pero recordemos que el dinero es una energía sagrada y maravillosa que tenemos que amar profundamente. Pero nunca es el fin, sino que es la consecuencia de llevar a cabo actos maravillosos, actos en coherencia y de acuerdo a nuestra misión, a nuestro propósito y nuestro plan divino. Seguimos con el signo de Cáncer. Para Cáncer este mes tenemos una gran explosión de fuego. Y esto es bueno si nosotros sabemos canalizar ese fuego. Entonces es la oportunidad para trabajar ese plexo solar, superación de miedos, inseguridades, conexión con el propósito, con la abundancia y con la prosperidad. Trabajar mucho la visión interior. Entonces trabajar ese fuego implica también hacer actos coherentes en el plano tierra. Podemos hacer rituales con el agua, ir a cascadas, ríos, lagos o bueno piscinas, hacernos baños conscientes, reconocer cómo está nuestro sistema emocional y a través de eso apoyarnos a través de la meditación y la respiración. Signo de Leo. Los leones este año van a tener un año también de intensa creación y manifestación. Es lograr todo aquello en lo que se ha venido trabajando. Es como quien dice, la práctica hacia el maestro. Para el mes de febrero entonces necesitamos hacer una recapitulación de todo aquello que hemos venido trabajando desde el año pasado. Esto que ya se nos ha dado, que necesitamos hacerle ajustes, pero eso que no se nos ha dado también para enfocarnos en buscar la estrategia. Este mes es un mes de estrategia para los leones porque esa estrategia es lo que va a permitir que avancemos con un foco y una claridad en el resto del año. Signo de Virgo. Virgo para este mes tiene un gran reto y es trascender la impaciencia, el mal genio, la rigidez mental y las estructuras arquetípicas de escasez. Es un mes súper importante porque nos ayuda a trabajar en ese crecimiento interno para conectar nuevos procesos a nivel del crecimiento externo también, como es adentro, es afuera. El signo de Libra. Los Libra este mes tienen un gran reto también y este reto está asociado a la sonrisa. Este mes para ustedes conecta las relaciones interpersonales a través de la sonrisa, a través del abrazo, a través del amor, las relaciones con otros seres, las buenas relaciones. Es un tiempo para reconciliarse, para pedir perdón. Es un tiempo para hacer las paces, para perdonarse a sí mismo. De esa manera se va a generar una armonía en el entorno que te va a permitir crear en abundancia. Signo de Scorpio. Scorpio para este mes tiene la posibilidad de crear en disfrute, en abundancia, en paz y en armonía. Scorpio tiene la gran tarea de conectar la meditación y los estados alfa a nivel de la mente. Ese proceso implica una gran concentración y disposición. Te recomiendo que para este mes dediques entre una hora y dos horas diarias a la meditación y al silencio mental. Signo de Sagitario. Sagitario para este mes tiene también una tarea bien especial. Y esa tarea especial significa reconectarse consigo mismo. Es un mes para consentirse, es un mes para tenerse en cuenta, es un mes para darse regalos, es un mes para estar pendiente de sí mismo. Estar al día contigo mismo te va a permitir abrir canales de receptividad, prosperidad y abundancia. Signo de Capricornio. Los Capricornianos este mes tienen el gran reto, la gran tarea de conectarse con el estudio. Es el tiempo para hacer cursos, vincularse a una especialización, decidir estudiar una nueva carrera. Todo lo que está asociado a los conocimientos. Y es muy importante porque eso lo que va a generar es una apertura a nivel mental. Y esa apertura a nivel mental va a propiciar las nuevas relaciones, nuevos contactos y nuevos aliados. Así que ánimo y a iniciar ese proceso de estudio que va a representar una puerta para conectar diferentes logros más adelante. El signo de Acuario. Acuario, para este mes tienes el gran reto de conectar el merecimiento, la autoconfianza y la autovalidación. Vas a tener muchos retos en los cuales vas a creer que no eres suficientemente bueno para, o que no tienes la información o la sabiduría para algo en específico. Pero aquí la tarea es reconocer que es importante que te valides y te abraces en tu proceso. Para que de esa manera cada situación que se vaya dando en el resto del año te permita validarte y puedas ser visible para los demás. Signo de Pisces. Pisces para este mes tiene una gran tarea y es enfocar la mente desaprendiendo la agresión. Es necesario aprender comandos de suavidad. Salir de un inconsciente colectivo en agresión, en guerra y en el estar a la defensiva. Y conectar estados más alineados con la armonía, con la paz, con el comprender que nadie quiere hacerte daño y que nadie está en contra tuya. Simplemente cada ser está en su propio proceso. Cuando tú renuncias a esos estados de agresión, el universo se abre para ti y empiezas a sincronizar situaciones, amistades, relaciones en armonía y en amor. Que al mismo tiempo lo que van a generar es un ambiente donde la conciencia pueda elevarse y tu vida sea más armónica y sincronizada con el amor. Bueno, este es el horóscopo pues entonces de este mes de febrero. Espero que lo disfruten y que podamos proyectarnos para el resto del año. ¡Chao!